Una multitud de personas procedentes de diferentes puntos de la geografía comarcal, pero sobre todo de Nerva, se han concentrado esta tarde a las puertas del vertedero ubicado en la localidad minera para exigir el cierre de la polémica instalación y mostrar su rechazo frontal al traslado de los residuos tóxicos que están llegando desde Montenegro. Las asociaciones y colectivos convocantes de esta nueva concentración son los mismos que secundaron el pasado lunes a las puertas del puerto de Sevilla. Es decir, Izquierda Unida Nerva, Antivertederos Nerva, Antivertederos Alamea, Ecologistas en Acción, Independientes Nerva, Nerva Salud y Dignidad, Partido Socialista Oroespañol de Nerva, Río Tinto Salud y Dignidad y Sentido Natural de Perrocal. Representantes de todos estos colectivos han marchado junto a decenas de personas que hace 25 años, cuando el vertedero de Nerva comenzó a funcionar, estaban en diferentes bandos, a favor y en contra del mismo. A la concentración también ha asistido la presidenta de la Diputación de Huelva, María Eugenia Liemón, acompañada por los alcaldes y alcaldesas de la Cuenca Minera de Río Tinto, encabezados por el de Nerva, José Antonio Ayala, así como de otros primeros ediles de diferentes municipios de la geografía provincial. Tampoco han querido faltar a la cita el senador del PSOE por la provincia de Huelva, Amaro Huelva, y el coordinador provincial de Izquierda Unida, Marcos Toti, junto al líder de los izquierdistas locales, Francisco Javier Moreno. Codo con codo, al lado de los representantes políticos, los líderes de la antigua plataforma anti-vertedero de Nerva, Fermín Capado, Paco Casero y Juan Romero, han recorgido los escasos 700 metros que separan a la barriada nervense del ventoso del vertedero. Todos han apostado por el cierre responsable de la polémica instalación. Aguas pasadas no mueven molinos. No puedes olvidar, porque la vida te da experiencia, te da sabiduría, pero lo que no podemos es machacarnos una vez los unos a los otros, con crispación, haciéndonos la vida insoportable y creando una crisis social. Eso lo tengo yo clarísimo y siempre lo tuve. Yo creo que la lucha tiene que ser siempre respetuosa, pacífica, y por supuesto, o sumamos esfuerzo, o sumamos esfuerzo, o esto no lo paramos. Y el hecho de que, por ejemplo, los alcaldes, que son los que legítimamente han votado los pueblos de la cuenca minera, estén hoy al frente, eso es una representación muy importante. Eso es el antes y el después. Hoy no estamos huérfanos y antes estuvimos huérfanos por las razones que sean. Entonces, lo importante hoy es que todo el mundo, toda la ciudadanía de la cuenca y de Huelva, solidariamente, se pongan al frente los alcaldes y el pueblo acompañándolos, porque esto es una injusticia. Y aparte de que se nos injusticia, la cuota de solidaridad que ha podido dar Nerva ya la tiene perfectamente cubierta. Ahora, el cierre y una búsqueda de alternativas. ¿Qué pasaría? Siempre lo digo y lo voy a reiterar. La recolocación de los trabajadores, que aunque los trabajadores tienen que seguir con la gestión del vertedero, eso no se puede quedar ahí abandonado. Un plan de recolocación de trabajo con los trabajadores. Dos. Y que venga un plan de inversiones para Nerva, que hemos dado tanto y no hemos recibido nada a cambio. Entonces, que vengan ahora medidas de un desarrollo alternativo, energías limpias, de lo que sea, para sembrar, cuidar nuestros bosques que se han quemado, para trabajar en los bosques, pero ahora un plan de empleo para que no seamos precisamente la sanicienta de la cuenca minera. Juan, ¿de verdad que es viable el cierre del vertedero con la legislación vigente hoy en día? Con la legislación vigente, ahora caprichosamente no se puede hacer. Es decir, tú no puedes coger y decir, un alcalde voy a cerrarlo porque es que no tiene potestad. Además, que lo acusarían de todo. Él no puede interpretar arbitrariamente la legislación y las leyes. Ahora bien, si a ese vertedero se les hace una auditoría independiente de los 25 años de funcionamiento, otro gallo cantaría. Es decir, ese vertedero, aplicando la legislación estricta, estrictamente, debería de tener paralizaciones cautelares, porque ahí se ha hecho todo lo contrario a lo que prometieron. Ahí hay, lo recordamos muy brevemente si quiere, incendios. Y yo no conozco ningún expediente en materia de incendios. Y los incendios han sido por mala gestión, por autocombustión, vertidos al cauce de Río Tinto, donde las fuerzas y órdenes de la Guardia Civil los pilló en fragante y tirando. Y no hubo ningún expediente. Y ahora lo de Montenegro, que nos traen residuos del Quinto Pino, es que piensan que Nerva es una antesala de África y que somos un país de África donde se le puede hacer todo. Y yo creo que no. Somos un país de la Unión Europea y, por lo consiguiente, el punto final que llegue, con los alcaldes al frente, que el pueblo los vamos a apoyar y vamos a estar con el pueblo. ¿No deja de tener repercusión en las palabras que dijo en Sevilla hace una semana de que esto fue un error histórico? Pues lo sigo creyendo firmemente. Yo normalmente reflexiono mucho antes de tomar una decisión o de decir algo. No lo digo normalmente a tontas y a locas o no pensando en lo que estoy diciendo. Si analizamos cualquiera de los parámetros que se supone que esta instalación debía haber mejorado en el pueblo de Nerva, pues no hay ni uno. Por lo tanto, está claro que después de 25 años no nos cabe más que decir que fue un error. Fue un error porque no hemos mejorado nada en lo económico, no hemos mejorado nada en lo laboral, ni en lo social, ni ahora en lo medioambiental, poniéndonos en el foco de todo el mundo como que aquí vienen residuos de cualquier parte del mundo que en otros sitios no quieren. Entonces, creo que nada, para nada, como dije, compensa. Primero hay que empezar a ser humildes, reconocer eso, reconocer que fue un error. Hoy algunos me acusan por ahí o acusan al Partido Socialista que lo puso, normal, era el que gobernaba en aquellos entonces, pero el que gobierna ahora no puede escurrir el bulto, el que gobierna ahora tiene que tomar decisiones y creo que le estamos diciendo alto y claro a todo el mundo de que hasta aquí. Esto no se trata de que compense más la empresa, el ayuntamiento o menos, que hace tiempo que no lo hace. Esto lo que se trata es de que ya está bien, de que hace 25 años hubo una fractura social y que hace 25 años había muchos más habitantes de lo que hay ahora, por lo tanto ese indicador, que tampoco lo he dicho, tampoco se ha mejorado. Somos muchos menos habitantes, con lo cual nada, para nada, ha ayudado a mejorar esta instalación el pueblo de Nero. Por lo tanto, creo que de manera sensata, de manera razonada, porque hay argumentos, la Junta de Andalucía, que es la competente, aunque ahora quiera tirar balones al aire, a ver quién es, se tiene que sentar con este alcalde, se tiene que sentar con los alcaldes de la comarca, que están todos a una, y diseñar evidentemente otro futuro completamente distinto para esta tierra. Esta tierra no puede pasar por ser el vertedero de Europa, no puede pasar por ser algo donde se fijen nada más que para traer lo que nadie quiere, ni puede ser algo de que se deje morir poco a poco, porque total, ¿qué más da? Es decir, esto no puede ser así, la gente de Nerva y de la comarca siempre hemos sido luchadores, quizá nos hemos llevado demasiado tiempo tragando, tragamos con esto, La Frui vino también a suponer un revulsivo, bueno, pues el domingo los trabajadores tienen también con una concentración y una protesta porque se están llevando a otra tierra el resultado de su trabajo, creo que ya está bien, creo que la comarca tiene que despertar, creo que los alcaldes nos tenemos que poner al frente y creo que hoy hay un punto de inflexión importante, quizás a lo mejor el tiempo y la premura no va a hacer que sea lo multitudinario que debería ser, pero sí creo que es el punto de inicio para conseguir el objetivo que es liberar a esta tierra del foco de los residuos tóxicos. Oiga, y de verdad, para que nadie se frustre, ¿qué porcentaje de viabilidad hay de que eso se pueda producir en un futuro no muy lejano? A ver, yo es una de las cosas que también le digo a la gente, primero dos cosas, una, no volvamos a cometer los errores bajo ningún concepto de 25 años, aquello fue muy distinto, allí había una administración en un lado y la gente en otro, aquí la administración local está claro que está en este sitio, no hay más dudas, no hay que hacerse más preguntas, estamos aquí, estamos con la gente que está en esto, creemos que es la mayoría, lo hemos sopesado mucho, estamos diciendo que hay que buscar una solución para el ayuntamiento, una solución para los trabajadores, eso no es un huevo que se echa a freír y eso hay que empezar a trabajar ya, y en el cierre, y tampoco es un huevo que se echa a freír, eso no es un kiosco que se echa a las cortinas para abajo, hay que preparar el cierre, hay que evidentemente hacer un programa de vigilancia ambiental, una restauración ambiental, eso no es de hoy para mañana, pero no podemos dejar pasar más, porque entonces cada día que dejamos pasar, se convierte en un día más de suplicio y de sufrimiento para esta tierra, así que nadie se frustre pensando que esto va a ser de hoy para mañana, pero que lo más pronto posible sí, que no puede ser progresivo tampoco, así como dice Moreno Bonilla, sin decir nada más, ni hacer nada más, sino que tiene que ser responsable, que tiene que ser pronto, compensando al pueblo de Nerva y compensando o buscando una solución a los trabajadores, tanto los de Nerva como los de fuera de Nerva, tanto los de la empresa operadora como de la subcontrata que desde el principio opera ahí, para que al final busquemos una solución factible y satisfactoria para todos. Yo creo que si no lo conseguimos ahora, no lo conseguiremos nunca. El tema es el siguiente, nosotros nos tenemos que dedicar en estos momentos, aprovechando la circunstancia de que ahora estamos todos a una por el cierre de estas instalaciones, instalaciones que ya hemos dicho muchísimas veces, llevamos 10 años reclamando, de que están colmatadas, están al 280% de su capacidad y que lo único que queremos es que no entre ni un gramo más de residuos, de donde venga, da igual de donde venga, eso está colmatado, eso está lleno y ahí no puede entrar residuos de ningún tipo. Y lo que pretendemos es que esto no se convierta en ningún tema político, que la política es la que tenemos que llevar todos nosotros al Parlamento y al Gobierno central y todos a una, no tenemos que hacer campaña política, o sea, olvidémonos de siglas, de lo que pasó hace un mes o lo que pasó hace cinco años. Vamos a ver lo que podemos conseguir hacer de ahora en adelante y creo que estamos en el momento indicados para poderlo conseguir. Pues una sensación de emoción, de emoción porque todos sabemos y vosotros mejor que nadie, para el país de primera mano, muchas veces esa dejadez que hay en el pueblo que está provocada por 25 años de lo que todos sabemos y ver que todavía nos queda mucha gente esa gana de empujar para adelante y estoy seguro que conforme más lo vean más gente se reuniendo, entonces emoción y satisfacción, mucha emoción, mucha emoción de ver a gente junta que no compartieron camino hace 25 años pero que el paso del tiempo pues la ha hecho dejar al lado algunas banderas y entender que solo desde la unidad podemos conseguir lo que queremos. Bueno, parece que se ha pasado de la impotencia al coraje, ¿no? al valor y es que no hay más remedio, ¿no? No hay más remedio, yo creo que demasiado, demasiado tiempo hemos apuntado esta situación, no hace falta que le digamos a la gente que nos ve y que nos escucha que hasta hace muy poco podíamos hablar de cualquier cosa, en Nerva menos de esto, lo cual era tremendamente triste porque era una situación que nos afectaba de primera mano, parece que hemos roto ese muro, parece que la gente empieza a despertar y yo creo que al final tendremos nuestra recompensa de todas maneras yo siempre digo que las batallas se pueden ganar o perder pero desde luego hay que pelearlas, no podíamos quedarnos en el confort de nuestras casas viendo cómo sucedían estas atropellas. Y lo habéis hecho coincidir con una fecha histórica, el 4 de febrero en la que hace 134 años muchos hombres y mujeres de esta comarca se movieron para conseguir un futuro mejor, ¿no? Lo habéis hecho conciencia, ¿no? Para que coincida con este 4 de febrero. Se hizo conciencia, se podría haber hecho perfectamente ayer o mañana, sábado, que incluso podía haber venido más gente, pero entendíamos que era una fecha demasiado simbólica con nuestras raíces, con esas raíces que hemos tenido de reivindicación social desde toda nuestra historia y que marca nuestro ADN. Entonces, había que aprovechar esta fecha. Esperemos ver pronto esa instalación clausurada, ¿no? Esperemos ver pronto esa instalación clausurada sin perder de vista ni por un segundo el bienestar y los proyectos de futuro que tienen cada uno de sus trabajadores que son tan parte de Nerva como nosotros. Ya está bien, ya creo que va siendo hora. Después de 25 años al final hemos conseguido lo que hemos conseguido y mira, pues gracias a los demás, los de la plataforma, Izquierda Unida y demás, pues mira, pues hemos junto aquí un montón de gente y espero ya que ya se entere todo el personal, sobre todo el Partido Popular y el Partido Socialista de Madrid que se enteren, ya no nos ha dicho saber qué es lo que va a pasar con este vertedero, que tienen que cerrarlo sí o sí. Y ya este ya es el momento clave, es el momento clave porque ya se ha dado un golpe de efecto que ya parece ser que ya la opinión pública a nivel nacional e incluso de fuera de España se está dando cuenta de que esto es una poca vergüenza porque esto detrás de los residuos ya de fuera de la comunidad europea esto ya es lo último, lo último ya que se podía ya esperar. Bueno, no es la primera vez, ya venieron de Italia, Sí, denunciado por usted. Sí, sí, y además que fue una cosa un poquito fastidiada porque venía de rebote, 80.000 toneladas venían de Nápoles y además en unas condiciones que bueno, igual que esto, en plan mafioso, allí incluso de hecho como carta la justicia italiana y la española pues pasó del tema. Vamos a ver si con la fuerza que podemos hacer hoy y a partir de hoy ya llegamos al cierre de una dichosa vez de este dichoso vertedero. Nos unimos a las reivindicaciones del pueblo de Nerva y a las reivindicaciones de la cuenca minera. Estamos aquí apoyando a los alcaldes y alcaldesas y a toda la sociedad civil en su conjunto en torno a la cuenca minera. Creemos que el cierre del vertedero es una urgencia, es una necesidad para esta comarca por ello pedimos ese cierre de forma responsable. De forma responsable porque los vecinos y vecinas de esta comarca merecen una segunda oportunidad. Después de 25 años trabajando en el vertedero necesitan que sean incorporados de alguna forma a través del reciclaje en su formación o a través de un plan de empleo que se les dé para esta comarca. Desde la Diputación Provincial de Huelva hemos creado una mesa de trabajo en la que tenemos que sentarnos todas las administraciones desde ayuntamientos, Juntos de Andalucía, Gobierno de España y empresas para que este cierre no se haga de forma progresiva sino sea de forma urgente y sea ya para que sea una realidad y no tengamos que llevarnos otros 25 años más en estas mismas circunstancias. Te digo la verdad no puedo ni hablar no puedo ni hablar ni hablar de la emoción que siento desde esta mañana ya sabíamos más o menos que iba a ser esto un éxito total pero ha sobrepasado las expectativas y creo que bueno que es impresionante lo que estamos viviendo ahora mismo. Ha sido muy llamativo ver a gente que hace 25 años estaban en trincheras diferentes hoy aquí unidos. Bienvenidos sean siempre bienvenidos y además como he dicho antes agradecerle su asistencia y el que estén aquí porque se ve que somos gente de bien y que estamos por defender lo que es nuestro pueblo Nerva. ¿Puede ser esto ya el principio del fin de esto? Yo estoy convencido de que sí estoy convencido de que sí ojalá y no me equivoque pero yo creo que sí. Yo creo que este vertedero ya ha cumplido su función suficientemente y como decía aquí algunos a algunos compañeros creo que ya se ha maltratado suficientemente a toda la camarca y por lo tanto nosotros vamos a trabajar para un cierre controlado un cierre ya un cierre definitivo y un cierre severo para este vertedero para que la camarca no sufra más y sobre todo para que en la medida de nuestras posibilidades se reencuentre la población con toda su comarca y con todo el ambiente que tienen en este territorio. Bueno pues lo estaba comentando con los compañeros es emocionante porque bueno yo era solo una niña cuando las grandes movilizaciones de Nerva pero bueno es verdad que mis padres siempre me la contaron como una lucha del pueblo de Nerva que finalmente pues no salió como debía haber salido y bueno es revivir pues esa pena esa tristeza que nos invade cuando vemos que esta tierra es mucho más que esto que un retrete como han dicho los que bien han hablado yo creo que que lo que tenemos que sacar en conclusión es que Nerva no quiere esto es que la comarca no lo quiere es que Huelva nos apoya tenemos muchos compañeros de todo de todo el territorio onubense que nos apoya y creo que esto es un mensaje claro y directo tanto a la Junta de Andalucía como al resto de instituciones al gobierno central y es que no queremos este vertedero abierto y queremos una solución ya porque como vemos nuestros vecinos nos apoyan y esa es la mayor fuerza la del pueblo y aquí a Caldeza con una lucha común la del vertedero de Nerva y la de la planta de tecnosuelos de Río Tinto que como va se ha quedado ya eso ahí paralizado pues mira eso eso hablaba con mi madre cuando venía para acá digo me da miedo me da miedo que esto vuelva a saltar es verdad que nosotros desde que mostramos nuestro rechazo frontal a la planta de vertedero a la planta perdón de tecnosuelos bueno pues ellos han iniciado todos los trámites que tenían que hacer con la Junta de Andalucía tenemos miedo a que la Junta de Andalucía pues le dé las autorizaciones competentes para instalarse en Río Tinto de momento no tenemos noticias espero seguir sin sin tenerlas porque sería una buena noticia y es que han desistido pero bueno que nosotros vamos a a seguir manteniendo el no por supuesto y si tenemos que hacer un llamamiento a la comarca y a la fuerza de los municipios y del pueblo pues por supuesto que lo haremos la concentración de esta tarde ha coincidido con el 134 aniversario del conocido por todos año de los tiros cuando el 4 de febrero de 1888 la ciudadanía de la cuenca minera plantó cara a la todopoderosa company limited con una multitudinaria manifestación que terminó de forma trágica a manos de un batallón del regimiento de Pavia de un sicuro